que bonito ya primero que todo muchas muchas gracias por permitirme hablar acá voy a presentar una tecnología que es muy bonita y la estoy estudiando para poder hacer aplicaciones para el proyecto chau se llama jsonnet y les va a permitir hacer aplicaciones para ios y android solamente usando un archivo de texto plano en formato json así de simple un poco de introducción del proyecto chau cha yo soy camilo castro participé junto a césar vasque en la creación de esta criptomoneda chilena estamos desarrollando software para poder usar esta criptomoneda así que los amigos del mercado libre si quieren integrar chau cha me llaman va a ser vegano está como a 800 pesos la chau cha así que está bien bueno voy a partir diciendo que es jsonet lo pueden descargar gratuitamente de jsonet.com se estrenó en octubre del 2016 tiene recién un año y un poquito más de existencia tiene licencia de amt y fue programado el core de este framework en java y objective c y está mantenido por la comunidad por por todas las personas hermosas personas que trabajan y le meten código en sus tiempos libres en la comunidad de jsonet no es como una empresa como estos otros frameworks como native script o react native que tienen a facebook y a telerik por detrás que son empresas gigantes no esta comunidad hecho por la comunidad que puedes hacer con jsonet básicamente aplicaciones nativas con json imagínense prototipos para aplicaciones que quieran probar el ui quieren probar así si un ave testing tal vez aplicaciones privadas sin necesidad de subir una aplicación al app store o a la play store o mandar el apk o subirlo a test flight pueden entonces usar aplicaciones privadas mandando solamente la url donde está json y listo pueden usar la aplicación y también si quieren hacer algo un poco más avanzado ya tienen alguna aplicación ya funcionando y quieren integrar el poder de jsonet en su aplicación pueden integrarla también con su aplicación nativa sin ningún problema a grandes rasgos que esto es solamente una introducción cómo funciona jsonet tienes un archivo json que es puede ser local dentro del xcode o puede ser del android studio del proyecto un archivo local o también puede descargarlo desde un sitio web de un servidor el servidor puede generar este json en python laravel o algún otro freno como java como spring y toma el framework obtiene este json lo procesa obtiene toda la información la lógica y finalmente genera componentes nativos a botones labios todas estas cosas de forma nativas nativas obtienen los eventos y los transforma en y los pasa a esta máquina que evalúa el javascript y y ahí uno puede interactuar con esto qué componentes son algunos porque tiene muchos más pueden usarse para crear aplicaciones son los verticales horizontales que van a permitir crear y organizar los componentes en distintas formas para crear aplicaciones sumamente complejas de forma sumamente simple un tab bar como conocemos para poder separar distintas páginas de una aplicación un reproductor de audio y vídeo que o que o referencia a mapas los clásicos labios puntos web views acceso a la cámara etcétera toda la programación se hace solamente en un archivo jason la puedes mezclar con javascript para ejecutar lógica más compleja y también puedes importar bibliotecas web para poder usar funciones dentro de de este json por ejemplo ya tiene la moment punto y es para hacer el paso de fechas que tienes los dash para más funciones avanzadas de javascript y los puedes usar en jsonet porque va a usar este tipo de tecnología bueno el primero es fácil de aprender esta fue una tecnología pensada para acercar el desarrollo de aplicaciones móviles a todas las personas entonces es muy fácil de aprender es solamente un json en el cual uno tiene que aprender la especificación en cómo debe ordenarse las las keywords especiales de json que que se usan y uno ya puede tener una aplicación es sumamente simple fácil de extender si uno necesita un componente específico que no está dentro de la especificación de jsonet uno lo crea con código nativo y simplemente puede acceder a él con json es muy flexible permite crear aplicaciones simples complejas y como es solamente un json tienen menor cantidad de código fuente en el que tienen que hacer diva alguien tienen que ser entonces se ahorran tiempo es bastante bueno y factor más importante porque usarlo es porque disminuyen los factores que ayudan a la senesencia de una aplicación una senesencia o sea erosión del software que quiere decir de que una aplicación a lo largo del tiempo va perdiendo su funcionalidad original por gracias a los factores externos que tiene esta aplicación por ejemplo que el sistema operativo ponga obsoleta una función o una biblioteca o un framework ya deje de funcional entonces la aplicación funciona en el código pero el entorno cambió entonces este tipo de framework que abstrae el sistema operativo y las bibliotecas que se usan para crear la aplicación ayudan a que la aplicación se mantenga en el tiempo una ayuda para hacer esto para poder probar aplicaciones sin usar xcode o android studio es json app que es una aplicación gratuita la pueden descargar en esa dos url y punto gd slash json ios y es la json android y es ideal para poder hacer beta testing le manda solamente la url y pueden entonces ejecutar la aplicación descargan esta aplicación ingresan la url y luego van a poder ejecutarla de hecho les recomiendo hacerlo porque hizo una aplicación de ejemplo para que la vea esta es la aplicación de ejemplo ahí está la url bien grande si bajan json app no sé avísenme ahí está no sé básicamente lo voy a descomponer en distintas partes pueden descargarla ahí ver el json que está completo ahí pero voy a destacar solamente lo más importante el json parte con una definición del keyword especial se llama json eso indica que es un json de json app y tienes una parte que se majer con el título y esos son los requisitos para para decir este un documento de json app es básicamente como lo ven muy muy simple eso es todo ahora voy a crear una acción que es reproducir un una radio online la radio subversiva punto enferme que tengo un programa los jueves escúchame son a las ocho los jueves hablo de tecnología y videojuegos ya entonces tengo este programa que va a ser una acción se llama reproducir audio audio punto play le doy las opciones que estas son las que piden al sistema operativo por lo menos yo este pide un nombre un autor y una imagen para mostrar y finalmente la url en la cual está el streaming de la radio ya y ahora este es un botón un componente tipo de botón que va a tener una imagen de play un icono play una flechita y el estilo de que va a ser de color blanco de ancho 21 y 21 píxeles lo calcula automáticamente y en la acción va a ejecutar la acción que ya definía anteriormente que se llama escuchar audio está simplemente lo hice así porque esta acción yo la repetir en distintos componentes entonces para no repetir la misma acción a cada rato la puse en un lado especial para que se compartieran y eso es la aplicación que yo hice y si ven ahí arriba van a ver más o menos cómo está por detrás pero no es no tiene más de 100 líneas de código o lo que sea no las conté pero pero eso esta aplicación se hizo en un solo archivo de jason y reproduce la señal online en un vídeo y reproduce la señal online de audio de esta radio y me tomó cuánto un par de minutos y ya está listo estos son ejemplos de aplicaciones que se pueden lograr se hicieron un pequeño clon de instagram como ven esto solamente son archivos jason y pueden crear estas aplicaciones hicieron un clon de pokemon go también con solamente jason y pueden lograr este tipo de aplicaciones complejas solamente usando esta tecnología y finalmente si quieren ver un vídeo de una aplicación real que está funcionando este se llama open bazar que es una criptomarket un mercado para intercambio de bienes y servicios por criptomonedas y están haciendo su aplicación con jason y ahí pueden ver más o menos cómo funciona una aplicación en tiempo real eso es básicamente la tecnología jason y eso es básicamente la tecnología jason y gracias aplausos 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 si layout ¿hmm? ¿cómo hacen layout? por ejemplo, gran problema de android o de ios es cantidad de dispositivos, tamaños, etc. y no sé cómo va a ser una aplicación compleja ahora sin, por ejemplo, foto layout, de export ah, lo bueno de jason es que es como si fuera técnicamente html entre comillas porque uno simplemente tiene que jugar con la sintaxis por ejemplo voy a abrir acá el viso studio code, este es el notebook que vendí por chauchas, después lo voy a entregar, lo vendí por tres mil chauchas este notebook si ya, a ver, ahí está el macfix todavía no compilo bien esa aplicación ya ¿por qué no me escribe? no, no, no quiero ver ahí lo escribió windows things ya ahí está, ya ahora sí partimos con formateando el logisón ya esto lo voy a simplificar, sí, porque es vamos a poner, por ejemplo estoy solamente haciendo un ejemplo de cómo se vería la sintaxis aunque igual no lo estoy viendo en la documentación, podría ser diferente ya entonces partimos con un arreglo que se llama componentes estoy solamente dando un ejemplo esto no es realmente la sintaxis así, pero es lo más cercano que se me ocurre por ahora primero voy a crear un componente que se llama horizontal esto significa que es ya type horizontal ya y components ya y aquí puedo poner de nuevo puedo por ejemplo poner acá un botón hola y acá poner un label entonces de esta forma uno va organizando los componentes y va haciendo que automáticamente el jsonet lo va a calcular cuál va a ser la posición dependiendo de dónde está la pantalla lo que sí yo lo he probado solamente en iphone en pantallas de iphone no lo he probado en ipad así que tal vez en ipad puede haber bugs porque esta es una tecnología igual que esta verde si me preguntan por ejemplo cómo hacer testing en esta cuestión todavía se está trabajando en eso si me preguntan por ejemplo cómo hacer procesamiento en backgrounds de esta cuestión todavía se está trabajando en eso pero como es open source como es algo que está en la comunidad si uno tiene las capacidades técnicas para implementar ese tipo de de características los pull requests son bienvenidos entonces básicamente para para responder la pregunta del autor es auto calculado tú simplemente ordenas los componentes y vas ejecutando la prueba hasta que te quede bonito gracias o sea se acerca más a css7000 que a los constraints si se ve más parecido como a flex o flexbox ahí me entra la duda cómo se manejan márgenes paddings si yo quiero darle un custom padding si si se puede si uno simplemente tendría que hacer esto yo quiero este label que tenga un custom padding le pones style si le pones padding bien otra duda ¿cómo se ejecuta eso? ¿en un código SWIFT normal? ¿y tú pones load ese JSON? ¿o él genera el proyecto? no el JSON es un JSON que ustedes manejan ustedes ven si lo generan ustedes o si esto se carga desde el framework porque el framework permite las dos opciones cargar un archivo dentro del proyecto Xcode y proyecto Android o cargarlo desde un servidor entonces lo único que tiene que hacer uno es ir a la configuración del plist por lo menos en Xcode o el Android strings y decirle cuál es el archivo que va a ejecutar como primer index normalmente si es por ejemplo archivo local sería así sería poner file dos puntos slash slash index index.json y si es una URL bueno le cambian la URL y ahí va a cargar automáticamente ese JSON y va a generar la aplicación es súper simple ¿más preguntas? no sí sí y el manejo de código nativo si no hay algún recurso que solo está nativo el el código nativo claro o sea el caso es que si hay algún componente por ejemplo si yo quisiera integrar un componente no sé lector de QR por decirlo así que eso no no sé que creo que por ahora no está entonces ¿qué habría que hacer? primero programar el lector de QR un controlador o alguna otra solución nativo esto puede ser en Swift o Objective-C Java o Kotlin lo que se llama cómodo se genera y luego simplemente se usa se llama a este código con la sintaxis especial de una extensión es un controlador especial que se extiende un objeto y luego simplemente lee los parámetros que te llegan te dicen ah este el color que quieres la URL que tienes que llamar tú tomas ese código y ejecutas tu componente especial es es bastante extensible por eso o sea los ejemplos están en la página oficial de Jasonet para poder ejecutar todas esas preguntas ¿más preguntas? sobre la URL de la aplicación de la URL si si ahí está la URL para que se hagan una idea se hagan una idea más o menos como es una aplicación de Jasonet y como funcionaría en un entorno real pero esta es una aplicación ultra simple o sea hay muchos ejemplos más complejos en la página oficial solo algo que hice para mostrarles algo bonito yo al 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 Gracias.